Muy bien hermanos, lección número 5, nuestro estudio de Apocalipsis. Gracias por acompañarme y quiero pedirles que al principio de esta lección vayamos buscando Hebreos, capítulo 7. Vamos a comenzar en el versículo 22. Nosotros vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis que el Señor dijo en el versículo 18 del capítulo 1 que he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, el Hades. Hermanos, la muerte es la condición El Hades es el lugar. Los inconversos que murieron hasta ahora están en el Hades. Lo que la Biblia en hebreo llama Seol se traduce infierno. No es debilitar el significado de la palabra infierno, usar la palabra griega Hades o en hebreo Seol. Las dos palabras se usan para referirse a lo que llamamos el infierno. Ahora les pedí que fueran a Hebreos, capítulo 7. Miren, por favor, el Señor dijo vivo. El Señor está vivo. Y qué bendición. Veamos por qué. Dice versículo 22 de Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hubo el pacto con Israel, el sistema del sacerdocio, sacerdocio, etcétera, sacrificios, etcétera. Pero Cristo, cuando Él vino y murió, anuló ese sistema. Y vamos a hablar algo más de eso más adelante, cuando lleguemos a uno de los mensajes a una de las iglesias donde hubo gentes que decían ser judíos y no eran. Versículo 23, aquí dice, los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre. El Señor permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Él es inmutable. Su ministerio es inmutable. Versículo 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para entreceder por ellos. Hermanos, qué bendición. Dice versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, no hace falta misa. Lo que debemos hacer es celebrar como ordenanza, tomar el pan que no se convierte en cuerpo de Cristo, simboliza su cuerpo y el jugo, no el vino, porque en el Nuevo Testamento no se usa la palabra vino para referirse al líquido que se usa para celebrar la Santa Cena. Dice la copa, quiere decir jugo. El Señor, siendo sumo sacerdote, no tomaría jugo de uva fermentada. Fue una cosa prohibida. No voy a entrar en eso, pero hermanos, Él, el Señor Jesucristo, se ofreció una vez para siempre. No hay que hacer sacrificios día en día. Nosotros tenemos un sacrificio suficiente, eficaz, completo en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús por nosotros. Porque la ley, aquí está el judaísmo. La ley constituye y somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a comenzar con las cartas que el Señor dio a Juan para que él las enviara a las siete iglesias. Voy a darles unos detalles que quizás nos puedan ayudar. Primero, quiero que reconozcan, hermanos, que estas cartas deben verse como cosa práctica. Y son escrituras prácticas. Las siete iglesias son iglesias literales, auténticas, y deben verse las siete iglesias en una forma práctica. Primero, la iglesia de Éfaso es la iglesia formal. La iglesia de Esmirna es la iglesia temerosa. Pérgamo es la iglesia desmayando. Hermanos, recuerden que hubo persecución y vamos a ver esto en estas siete cartas. En cuarto lugar, Teatira fue la iglesia falsa, ¿ok? Sardes, la iglesia sin fruto. Número seis, Filidelfia, la iglesia débil, pero que no negó el nombre del Señor. Débil, pero no negó su nombre. Y número siete, la odisea, fue una iglesia rica, pero tibia. Y vamos a poder ver en las siete iglesias las condiciones que han existido en iglesias locales desde el primer siglo hasta el día de hoy. Y eso lo vamos a ver como una cosa muy práctica. Luego, la palabra perenalmente, en el sentido de que lo que hubo en el primer siglo hay todavía a través del tiempo en iglesias locales, ¿ok? Siempre ha habido iglesias como estas siete iglesias que necesitan el mensaje que se da en Apocalipsis. Número uno, la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia fundamental, pero faltaba el amor. Ellos habían dejado su primer amor. Fundamental, sí, ¿ok? Y ha habido iglesias así a través de los siglos. Número dos, Esmirna es la iglesia perseguida, pero con su ritualismo y la religión muerta. Y hay iglesias que tienen sus ritos, pero son iglesias prácticamente muertas. Número tres, estamos hablando de las iglesias vistas en una manera perenalmente, ¿ok? P-E-R-E-N-I-A-L-M-E-N-T-E, ¿ok? Tenemos el número cuatro, la iglesia de Teatira, que tiene doctrina falsa, y el sacerdotismo, bueno, el sacerdocio o sacerdotalismo, ¿ok? El judaísmo que incorporaron en la iglesia. Cinco, la iglesia de Sardis. Allí se ve el liberalismo. Hermanos, somos fundamentalistas. Los liberales tienen su manera de pensar. Los liberales aquí en los Estados Unidos, en los seminarios liberales, niegan la palabra de Dios, niegan que sea la palabra de Dios. Niegan la eficacia de la muerte de Cristo Jesús, niegan la necesidad de derramarse sangre, etc., etc. Y Sardis fue una iglesia liberal que se había comprometido con el mundo y hubo una falta de la verdad y sus obras, bueno, pero sin la verdad. Las obras que practican, practicamos las obras de una iglesia deben de ser según la verdad bíblica, ¿ok? Y luego, este, Filidelfia es una iglesia que tuvo avivamiento y ha habido remanentes de ese avivamiento. La verdad es, al pasar el tiempo, hermanos, hablando del primer siglo, las siete iglesias en el primer siglo, pero después de ese tiempo, siempre ha habido iglesias que han tenido doctrina fundamental, amor por el Señor. Entonces, hermanos, si usted no ha oído el nombre de los valendenses, hay que buscar en la enciclopedia los valendenses. Hay que buscar los juguenots y también los loardos, ¿ok? Y también los anabautistas. Usted dice, ¿eh? Bueno, como digo, desde el día de Pentecostés o antes, hubo iglesia de Cristo fundamental, bíblica, que tenía sana doctrina, sana práctica, etcétera, etcétera. No siempre han tenido el mismo nombre. Usted recuerda que fueron llamados cristianos, ¿dónde? ¿Sabe? Bueno, hay que leer el libro de los hechos. En Antioquía fueron llamados cristianos, pequeños cristos o seguidores de Cristo. Ahora, la cosa es que los nombres de las iglesias han cambiado, pero estas iglesias que mencioné, como los anabautistas, siempre tuvieron la doctrina fundamental. Y hay iglesias hoy día que no son llamados o no tienen el nombre bautista, pero no me avergüenzo del nombre bautista. Es un buen nombre. ¿Quiénes son los anabautistas? Rebautizantes. ¿Por qué? Porque cuando una persona de Roma, de la iglesia católica, se convertía, se rebautizaba. O era necesario bautizar a un convertido del paganismo o de la iglesia católica y seguimos haciendo la misma cosa. Porque primero, el bautismo es para los que reciben la palabra del Señor y Cristo como Salvador. Los tiernitos, a ellos no les hace falta el bautismo, mucho menos el rozamiento o que alguien vierte agua en su cabeza. Ellos son inocentes. Si mueren antes de llegar a la edad de poder discernir entre el bien y el mal, van para el cielo. Porque Cristo mismo dijo que de ellos es el reino del cielo. Hermanos, cuando una persona tiene edad suficiente, puede reconocer que es pecador, necesita salvarse. Y el bautismo sigue la conversión. Dice Hechos, capítulo 2, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Una persona necesita recibir a Cristo para bautizarse. Los anabautistas bautizaban bíblicamente a los convertidos, aunque fueron bautizados en la iglesia de Roma, etc. Pero hermanos, en Filadelfia, la iglesia en la ciudad de Filadelfia, en la ciudad de hermandad, de amor de hermanos, hubo avivamiento. Hubo iglesias fundamentales. Y luego, la última es la odisea, que fue una iglesia materialista. Y la influencia del materialismo había influenciado a ellos. Y fueron ricos, pero no espirituales. No fueron ricos en cuanto a la espiritualidad. Y hermanos, es una lástima que hoy día, y veremos más de eso al tocar esa iglesia, el mensaje que se escribió a ellos. Ahora, podemos ver también las iglesias proféticamente. Comenzando con iglesias prácticamente. Luego, perennialmente. Esa palabra me traba la lengua. Dice, perennialmente. ¿Ok? Ahora, viendo las siete iglesias proféticamente, cada iglesia representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el fin o hasta el final de la dispensación de la gracia o la época de la iglesia. Sabemos que hay la iglesia que es la novia del Señor. Todo creyente en estos últimos dos mil años que se ha convertido y confiar en Cristo forma parte de la iglesia del Señor. Pero mayormente de las más o menos cien o más veces que se usa la palabra iglesia, más de noventa veces se usa para referirse a una congregación local en cierto lugar. Ahora, entonces, hermanos, vemos la historia desde el primer siglo hasta el momento cuando Cristo arrebate a su iglesia y la lleve de este mundo. Éfeso es la iglesia del periodo post-apostólico. La creencia y la conducta concuerdan, pero hay que recordar que la iglesia de Éfeso, aunque fundamental, había dejado su primer amor. Esmirna, viendo la iglesia proféticamente, sería el tiempo de las persecuciones por los César. Son diez. Nerón o Nero, hermano, quizás fue el peor de todos. Él fue un hombre brutal. Él mandó matar a su mamá, mandó matar a su primera esposa. Él fue un hombre horrible. Pero luego, Domiciano, Trajano, Adrián, Séptimo Severos, Máximo, Dacias, Valeriano, Aureliano, Deuceliano. Son difíciles esos nombres romanos. Perdónenme. Y la última persecución duró diez años. Diez periodos de persecución y la última persecución duró diez años. Luego, la iglesia de Pérgamo es la iglesia patrocinada. ¿Cómo es eso? Bueno, patrocinada por el Imperio Romano. ¿Cuándo comenzó la iglesia católica romana? En el año más o menos 315, cuando el emperador Constantino, él cazó el paganismo de Roma con algunas de las iglesias del Señor. Hay una mezcla del paganismo y, como se dice, la doctrina o la enseñanza bíblica. Y entonces, esta iglesia, en la historia de la iglesia, la de Pérgamo, es la patrocinada por Roma. Constantino supuestamente tuvo una visión de una cruz. Entonces, él decidió que iba a dar un edicto diciendo que todo el mundo en Roma debía de aceptar el cristianismo. Increíble. Es que una nación no debe convertirse por edicto del gobierno. Es una decisión que cada individuo tiene que tomar. Pero Constantino, después de esa experiencia, mandó bautizar a todo su ejército. ¿Y qué bautismo? Bueno, pusieron a unos sacerdotes paganos, ya son cristianos, por edicto de Constantino, en los árboles y el ejército iba marchando debajo de los árboles y ese sacerdote iba, ¿cómo se llama? Rociándoles, echando agua sobre ellos. Hermanos, esa es cosa increíble. Pero, lamentablemente, hubo pastores de iglesias supuestamente buenas que habían sufrido la persecución de Roma y ellos optaron por unirse con el movimiento de Constantino y de allí la cosa siguió creciendo y, voilà, tenemos la iglesia de Roma hoy. También, hermanos, tenemos en número cuatro el periodo que representa la iglesia de Teatira, la iglesia papal. Ahí está Jezabel en 2.20, dice, la idolatría, la inmoralidad, los siglos oscuros, fiestas paganas, se convirtieron en fiestas de las iglesias. Hermanos, yo sé que la gente de la iglesia católica y, lamentablemente, la mayoría de las personas de El Salvador hace años fueron criados, enseñados desde la niñez las tradiciones y las dogmas de la iglesia católica. Ha habido una forma de avivamiento en El Salvador y Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, las islas filipinas y algunos países de América del Sur cuando la gente comenzó a leer la Biblia. Cuando llegamos a El Salvador en el año 1973, nosotros reconocimos que personas durante 50 años antes de nuestra llegada habían regado o sembrado la semilla de la palabra de Dios. Claro, hubo tiempo en el pasado cuando fue prohibido leer la Biblia o tener una Biblia. Hermanos, he leído algo de la historia de la Iglesia Fundamental en Venezuela. El Papa mandó mensaje a los sacerdotes de Venezuela que era crimen capital tener una Biblia y publicar el mensaje bíblico y muchos márqueres les hubo. Y en México también hay personas fundamentales, misioneros nacionales y también extranjeros que quizás murieron a principio de los años 1900, etc. ¿Por qué? Por predicar la Biblia, por animar a la gente a leer la Biblia. pero cuando uno compara el mensaje bíblico con lo que es la tradición y la dogma de la Iglesia Católica, hay una gran diferencia. En vez de obras, es por gracia. En vez de ganar la salvación, es recibirla, etc. y vamos a tocar eso más adelantito, pero la Iglesia de Tiatira representa cuando en verdad el tiempo papal, el tiempo cuando comenzaron a nombrar papas, etc. Y es un periodo caracterizado por la idolatría, la inmoralidad, etc. Número cinco, la Iglesia de Sardes es la Iglesia protestante de Lutero. Lutero dijo la verdad que la salvación es por gracia, pero hermanos, después de establecerse la Iglesia luterana, siguieron bautizando a infantes. Así que no fue una cosa totalmente fundamental o bíblica. Y hermanos, quiero decir esto, no es que soy un renegado, pero la Iglesia bautista existía, no quizás con el nombre bautista, al principio los católicos nos llamaban Ana bautista, pero la Iglesia fundamental del Señor existía antes de la Iglesia católica y antes de las iglesias protestantes. Doy gracias a Dios por la reforma, pero hermanos, la reforma no solucionó el problema. Y doy gracias a Dios que tenemos una deuda con algunas iglesias, por ejemplo, la Presbyteriana que fue hace 100 años una iglesia muy fundamental. Y el doctor Schofield que nos ha proporcionado la Biblia de estudio fue un hombre fundamental. Pero hermanos, debemos reconocer que nunca hemos sido protestantes. La iglesia con doctrina como la nuestra existía paralelo a las otras iglesias de los emperadores y de las iglesias protestantes. Ahora, Filadelfia, la iglesia práctica. ¿En qué sentido? Hermano, fue una iglesia misionera y hace 100 o 200 años, hermanos, hubo un esfuerzo por evangelizar al mundo. El primer misionero bautista fue un hombre con nombre de William o Guillermo Carey. Caray. Él fue una persona que tuvo visión. Él fue a la India. Y hubo otros también. Si usted quiere aprender más, sería bueno buscar libros escritos sobre la biografía de misioneros como William Carey. Pero, hermanos, hay misioneros que viven actualmente, que Dios está usando. Por ejemplo, en las islas filipinas hay un misionero allí, se llama Rick o Ricardo Martin. ese hermano ya tiene sobre 30 años de estar trabajando allí en esas islas y hermanos se han fundado y establecido de una iglesia madre que el hermano Rick fundó a más de 500 iglesias autónomas y muchas de esas tienen su propio instituto bíblico como ustedes allí en Cotepeque la iglesia el Tabernáculo Bautista de San Miguel en San Miguel y otras iglesias pero hermano esas iglesias son autónomas Dios ha usado grandemente al doctor Rick Martin y no tengo duda de que el señor está usando grandemente al misionero Adam Freidenstein y su esposa Esther y hermanos si el señor no viene próxima va a haber grandes cosas que Dios va a hacer usando a la iglesia Emanuel de Cotepec y los graduados como los hermanos que fueron a Nicaragua a Bocoa creo que es Bocoa Dios va a seguir engrandeciendo su obra y Dios les puede usar a ustedes también anímense hermanos a propósito hermanos de paso déjenme decir esto Juan Calvino el que originó la doctrina no totalmente bíblica de la predestinación no hay duda de que el señor usa esa palabra en la biblia y somos predestinados pero hermanos los creyentes somos predestinados a conformarnos a la imagen de Cristo eso es lo que dice en Romanos capítulo 8 ahora Calvino fue un protestante antes era un católico él se hizo protestante pero yo he leído y otros han leído y no no hemos visto un un récord una historia donde dice que él se convirtió y luego que supuestamente al convertirse se bautizó bíblicamente por sumersión en agua en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y hermanos es lamentable pero ese hombre participó en matar quemados en una estaca a las personas acusadas de ser brujos y temo que algunos de esas personas fueron personas fundamentales y ¿por qué Calvino lo iba a hacer? bueno él tuvo sus ideas y yo yo les recomiendo que que piden al hermano Freidenstein que busque un librito escrito por un misionero en México y yo le puedo proporcionar ese librito porque él toca él presenta la verdad en cuanto al calvinismo y hermanos no es para nosotros ir por ese camino falso ok ahora la última iglesia la de la odisea es la iglesia del presente ahora fue una iglesia verdadera que existía en el primer siglo y Dios mandó por Juan una carta a ellos reclamándoles ciertas cosas la la el hecho de ser iglesia tibia pero es la iglesia de hoy que se compara con la iglesia de la odisea es la iglesia liberal y hermanos hay iglesias con el nombre bautista que aceptan a personas que practican la homosexualidad como miembros solo hay que leer romanos capítulo uno hasta el fin del capítulo para saber qué es lo que Dios opina de la homosexualidad o de practicar el lesbianismo etc etc hermanos un punto ya vamos a terminar esta clase pero hermanos cuando predicamos la verdad debemos hacerlo con amor cuando hablo de la homosexualidad no lo debo hacer sin amor Cristo murió por esas personas y no son más pecadores que los que son adulteros que son homicidas etc etc pero cuando la Biblia dice que algo es pecado es pecado aquí en este país de los Estados Unidos se acepta ahora toda forma de homosexualidad etc etc y hasta personas están por medio de operaciones cambiando su género etc no vamos a tomar tiempo para hablar de eso pero las iglesias liberales de hoy los metodistas han perdido muchos miembros porque la iglesia muchas de ellas aceptan la práctica de los homosexuales etc es una iglesia liberal hay hoy es una iglesia rica hay hoy lamentablemente es una iglesia mundana es una iglesia carnal es una iglesia unida con el mundo y el liberalismo así que podemos ver a la vez que estudiamos estos dos capítulos dos y tres podemos ver las iglesias estas siete de apocalipsis prácticamente perennialmente y proféticamente vamos a terminar esta sesión de apocalipsis Gracias por ver el video.